Burrotaxi saliendo, burrotaxi saliendo, a la hora de su burrotaxi Señores yo soy del campo y me fui pa' la ciudad En cuestión de superarme pa' vivir en comodidad Y en vista de un gran estrés me tuve que regresar Pero me traje en mi mente un modo de trabajar Un modo de trabajar Y apere mi burro manso un lunes de madrugá Y empecé a gritar en el pueblo pa' que no echen caminar Aquí está su burrotaxi, su burrotaxi aquí está Lo llevo por tres bolívares a donde quiera llegar Si el viaje es por la sabana, por carretera en piedra Por camino estrecho y cerro o por cualquiera quebra Mi burro no se detiene ni que haya una empaliza Por eso su burrotaxi, su burrotaxi aquí está Así sea de día o de noche o cualquiera madrugá Si es un sábado o domingo a mi no me importa nada Lo que quiero es que en los campos se sienta ya la igualdad Del turista y del campesino pa' vivir en la realidad Señores su burrotaxi, su burrotaxi aquí está Hablando de taxis, muchísimas gracias Juan Carlos Torrealba Por facilitarme tu buseta para todas mis grabaciones Saludos para ti y para tu beba Para que lo escuches con tus pasajeros, Miguel Suárez Señores su burrotaxi comenzó de calidad Y en cuestión de una semana se empezó a regar y regar Como era tanta quientela no podía ni descansar Y empecé a buscar burreros que quisieran trabajar Que quisieran trabajar Como tenía veinte burros yo los tuve que alquilar Y eso eran viajes y viajes Pa' allá y pa' acá Y el bolsillo más buchún Ja, 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 pero lo bueno no dura Tra la y la la yo les voy a relatar Ja, 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 porque donde está Jesús Nunca falta un satanás y empezaron a robarse Y a envenenan los burritos que tenían Pa' trabajar, que mala suerte la mía Ay, naguara, pa' qué decir del estado Si saben ya, pero yo seguí luchando Y fue hasta poder lograr Que el turista llegue al campo de una manera especial Para que observa y disfrute Y se lleve en su pensar Las bellezas que tenemos En nuestro estado natal Y hasta aquí su burrotaxi No quisiera terminar Cuidemos nuestra riqueza Y este mundo terrenal Y, ¿qué es nuestro estado no está Ya, 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 ya! Y, ¿qué es nuestro especial? Gracias por ver el video